Grupo Eclipse presenta Desde el inicio de la presente administración, la Secretaría de Salud de Yucatán ha llevado a cabo acciones permanentes de fumigación contra el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chingonguya. Estas tareas son realizadas por profesionales de la salud de la dependencia en beneficios de la población yucateca, informó el director de Prevención y Protección de Salud, Carlos Isaac Hernández Fuentes. Al exponer los detalles de estas acciones, Hernández Fuentes explicó que vehículos con maquinaria realizan un plan de nebulización térmica y de control larvario en las colonias de la capital yucateca y en municipios del interior del estado. Aseveró que ya se han realizado numerosos barridos en zonas estratégicas donde previamente se ha llevado a cabo una tarea de inteligencia epidemiológica para conocer los sitios donde hay mayor presencia del insecto. Servir y proteger, este policía tiene un trabajo más, salvar a estas pobres almas de morir de hambre cada noche. Y seguimos con noticias del ámbito político y esta tiene que ver con este personaje, Joaquín Díaz Mena, conocido como Huacho Mena. Adelante con la nota. Son 629,394 votos a favor. Joaquín Guacho Díaz Mena se convirtió oficialmente en el gobernador electo con la votación más alta en la historia de Yucatán al recibir el acta de mayoría y validez por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, YEPAC. La mañana de este domingo, Guacho acudió al órgano electoral para recibir el acta que lo acredita como el próximo titular del Ejecutivo de Yucatán, evento en el que expresó su agradecimiento por todo el respaldo recibido de parte del pueblo yucateco. No les voy a fallar, aseguró Díaz Mena. Ante miles de yucatecos que se dieron cita en las instalaciones del YEPAC, Guacho se comprometió a formar un gobierno humanista y de bienestar para todas y todos. Para comenzar a escribir una nueva historia para Yucatán, recordó que durante sus giras de campaña, niños y jóvenes le manifestaron su voto de confianza y aseguró que trabajará para que nunca les falte oportunidades para cumplir sus sueños. Juntos, vamos a construir un mejor Yucatán para el futuro de nuestros hijos. Voy a gobernar con humildad para todas y para todos, manifestó el gobernador electo Joaquín Díaz Mena. Uno de los principales factores para que un país mejore es el ámbito político y aquí en Yucatán, de verdad que hay noticias que tienen que ver con la política, como la siguiente. Al residuir su constancia de mayoría, Jorge Carlos Ramírez Marín se convierte en primer senador reelecto del estado, quien anunció que los próximos días iniciará su estrategia de reforestación con una meta de 80 mil árboles. Mientras más es la confianza, mayor es el compromiso aseveró al establecer que la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, conformada por Morena, PBM y BT, obtuvo cerca de 656 mil votos, superando en más de 150 mil sufragios a su opositor. La sociedad nunca nos da un cheque en blanco, nos da la oportunidad de representarlos y nos va a exigir, por lo que tenemos que estar siempre pendientes de cumplir, acotó el senador electo. Luego de recibir el respectivo documento de manos de los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral e INE, Ramírez Marín se dirigió a los militantes que lo acompañaron y agradeció a todos los yucatecos por participar en los comicios. ¿Dónde puedes encontrar las mejores películas, series, canciones y también los mejores noticieros? En grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana, 0 suscripción, totalmente gratis, lo único que necesitas son dos cosas, conexión a internet y un dispositivo móvil. Y aquí es el cerebro de donde sale todo ese contenido para que estés informado y entretenido, desde las oficinas ubicadas en la calle 69, en la colonia Centro de la Blanca Media de Yucatán. Vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy en Yucatán está viviendo la noche en el programa. El nuevo presión social digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el check de la noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! De maricón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta, de maricón! ¡Aquí! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos ubicados en la calle 69, estas son las oficinas corporativas de Grupo Eclipse. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el siguiente resumen de noticias del bloque anterior para que estemos en la misma sintonía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Isaac Hernández Fuentes. Al exponer los detalles de estas acciones, Hernández Fuentes explicó que vehículos con maquinaria realizan un plan de nebulización térmica y de control larvario en las colonias de la capital yucateca y en municipios del interior del estado. Aseveró que ya se han realizado numerosos barridos en zonas estratégicas, donde previamente se ha llevado a cabo una tarea de inteligencia epidemiológica para conocer los sitios donde hay mayor presencia del insecto. Son 629,394 votos a favor. Joaquín Huacho Díaz Mena se convirtió oficialmente en el gobernador electo con la votación más alta en la historia de Yucatán al recibir el acta de mayoría y validez por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, YEPAC. La mañana de este domingo, Huacho acudió al órgano electoral para recibir el acta que lo acredita como el próximo titular del Ejecutivo de Yucatán, evento en el que expresó su agradecimiento por todo el respaldo recibido de parte del pueblo yucateco. No les voy a fallar, aseguró Díaz Mena, ante miles de yucatecos que se dieron cita en las instalaciones del YEPAC, Huacho se comprometió a formar un gobierno humanista y de bienestar para todas y todos para comenzar a escribir una nueva historia para Yucatán. Recordó que durante sus giras de campaña, niños y jóvenes le manifestaron su voto de confianza y aseguró que trabajará para que nunca les falte oportunidades para cumplir sus sueños. Juntos, vamos a construir un mejor Yucatán para el futuro de nuestros hijos. Voy a gobernar con humildad para todas y para todos, manifestó el gobernador electo Joaquín Díaz Mena. Al residuir su constancia de mayoría, Jorge Carlos Ramírez Marín se convierte en primer senador reelecto del Estado, quien anunció que los próximos días iniciará su estrategia de reforestación con una meta de 80 mil árboles. Mientras más es la confianza, mayor es el compromiso, aseveró al establecer que la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, conformada por Morena, PBM y BT, obtuvo cerca de 656 mil votos, superando en más de 150 mil sufragios a su opositor. La sociedad nunca nos da un cheque en blanco, nos da la oportunidad de representarlos y nos va a exigir, por lo que tenemos que estar siempre pendientes de cumplir, acotó el senador electo. Luego de recibir el respectivo documento de manos de los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral e INE, Ramírez Marín se dirigió a los militantes que lo acompañaron y agradeció a todos los yucatecos por participar en los comicios. Ahora vamos con nuestros vecinos, los campechanos, porque también hay nota ahí. Adelante con la información. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche recibió la visita del secretario general, Marcos Bucio Mújica, quien participó en la sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, en la entidad, en representación del director general de la institución, Maestro Zoé Robledo Aburto, acompañado por la secretaria de Salud en el Estado, Maestra Josefa Castillo Avendaño, y entre otras cosas, anunció mejoras en la infraestructura del hospital materno e infantil de Carmen para este 2024. Durante la reunión, la titular del oncejo consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Campeche, doctora Flor Irene Rodríguez Melo, destacó que el IMSS ha sido impulsor permanente de la cultura de trasplantes y refirió que se ha fomentado la donación altruista de órganos, lo cual ha permitido cambiar la vida de muchas personas. Además, resaltó la realización de la jornada quirúrgica de oftalmología, en donde se realizaron 47 procedimientos quirúrgicos a pacientes programados de distintos municipios del Estado y provenientes de Quintana Roo. Ahora vamos con noticias que son de la Ciudad Blanca. ¿Sabes cuál es? Ciudad de Mérida. Adelante con la nota. Con el propósito de brindar espacios públicos que faciliten la convivencia familiar y fortalezcan el tejido social, el alcalde Alejandro Ruz Castro supervisó los trabajos de mantenimiento integral en el Parque San Antonio Cagua II, acompañado por el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanes, y el director de Obras Públicas, David Doría MacDuc. El presidente municipal constató el trabajo que alrededor de 50 empleados de cuadrillas de drenaje, parque y jardines, servicios generales y alumbrado público, llevaron a cabo para mejorar este espacio público. Entre los trabajos de mantenimiento supervisados por el alcalde, estuvieron el desasolve de zanjas pluviales con rejilla en calles aledañas al parque, la limpieza y la recuja de basura en el parque y en los alrededores, pintura general, poda y siembra de árboles y reparación menor de juegos infantiles. Y seguimos con información, pero ahora a detalle nacional de suma importancia para todos nosotros. Adelante con dicha nota. Claudia Seinbaum recibió este fin de semana el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, que otorgó al gobierno de Singapur a su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, recordó que este lunes tendrá su primera reunión tras ganar los comicios con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seinbaum Pardo detalló que este día trabajó desde su casa, donde aprovechó para pasar tiempo con su familia. Mañana, lunes 10, reiniciamos con todo el impulso y convicción. Será un gran día. Veré al presidente López Obrador para iniciar pláticas formales sobre la transición. Les dejo un video de un premio que recibí el día de ayer por los logros que tuvimos en la Ciudad de México, dijo en redes sociales. A la vez, la próxima presidenta de la República señaló en dicho video que se le otorgó el reconocimiento por el progreso transformacional que vivió la Ciudad de México durante los últimos cinco años. Nosotros nos ubicamos en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, pero más o menos alrededor de 30 minutos 40 hay un bello puerto que es a nivel mundial reconocido. ¿Sabes cuál es? El puerto progreso. Y ahí hay noticia que es la siguiente. El Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Recolección de Residuos Sólidos, Prolimpia, y el Sistema Intermunicipal de Gestión de Residuos Sólidos, continúan promoviendo en las escuelas la importancia de cuidar nuestro entorno y de adoptar prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. Lo anterior, a través de actividades de educación ambiental que tuvieron una buena participación de niñas, niños y jóvenes de escuelas, como el Jardín de Niños Rubén Darío del puerto de Shuxulub, el Colegio de Bachilleres de Progreso, la Secundaria Técnica Nº 8, así como la Preparatoria Progreso y la Escuela Pablo Moreno Triay. Los encargados de dichas dinámicas, Rosalín Piña de Siger y Daniel Huicap de Prolimpia, les explicaron a los alumnos de nivel secundario y preparatoria sobre las acciones que han realizado ambas dependencias en pro del cuidado ambiental, como son la clausura de basureros y el uso de tecnología para darle un destino final adecuado a la basura de Progreso, municipio que ya no cuenta con relleno sanitario. Te queremos hacer la siguiente invitación a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar 24 horas, 7 días a la semana lo que necesitas para estar informado y entretenido, películas, series, música y también noticieros como el de un servidor y también el de Antonio y el Sheik de la Noticia, que es noticias un ámbito cómico, así que lo único que necesitas, ¿sabes qué es? Son dos cosas nada más, un dispositivo móvil y conexión a internet y nosotros vamos a estar allá entregando el corazón y el alma para que estés informado y entretenido y desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, vamos al siguiente corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Sheik de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué le hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaínte! ¡Decaínte! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Mata! Mata, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Sheik de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y desde aquí, ya te la sabes, tenemos noticias locales, nacionales, pero también internacionales como la siguiente. ¡Disfrútala mucho! El volumen global total de peces, camarones, almejas y otros animales acuáticos que se capturan en granjas ha superado por primera vez la cantidad pescada en la naturaleza en las aguas del mundo. Informó el viernes Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en su último informe sobre pesca y acuicultura, o cultivo en el agua, dice que la captura y recolección mundial generó más de 185 millones de toneladas de animales acuáticos en 2022, el año más reciente para el que hay estadísticas disponibles. Los expertos dicen que se esperaba este hito en la historia de la humanidad, ya que las capturas de las pesquerías se han estancado en gran medida durante las últimas tres décadas, en gran parte debido a las limitaciones de la naturaleza. Yucatán tiene lugares emblemáticos y uno de los municipios emblemáticos es la capital del Panucho, ¿sabes cuál es? Canasín. Y ahí hay noticia que es la siguiente. Poco más de 2,000 estudiantes de Canasín se beneficiaron con los trabajos de mejoramiento de cinco planteles educativos, de los que tres son de nivel primaria y dos de secundaria. Estos trabajos se hicieron a través del proyecto Nuestro Hábitat Educativo, impulsado por la Fundación Alberto Bailleres, y en el que colaboraron de manera activa padres de familia, maestros y alumnos de las escuelas beneficiadas. En los trabajos de mejoramiento de las instalaciones de los cinco planteles educativos, la Fundación Alberto Bailleres invirtió 60 millones. Los planteles beneficiados fueron las escuelas Primaria América, Víctor Manuel Martínez Herrera, José Vasconcelos, así como las escuelas Secundarias Técnicas 71 y 81. Y desde aquí, desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse en la colonia centro de esta bella Mérida, Yucatán, te queremos decir gracias y hasta luego a nombre de todo Grupo Eclipse. Y también te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Hay tres palabras que pueden cambiar tu vida. Sube tus estándares. Los estándares que tú tengas, tanto personales como laborales, súbelos un poquito para que todo lo demás mejore. Y puedes decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!